Onato Barreto El cumpleaños del señor Era el que se celebraba Entre los cerros cercanos Qué bonito se escuchaba El eco de los corridos Que los grupos le tocaba Se recibía puro chaca En la fiesta clandestina Como era de un gran señor No se aceptaban madrinas Se aceptaba puro toro Que al corral pertenecía Y así es pariente Cuando todo marcha al cien Va a ser un tema olvidado Mejor saquen el polvito Llamado cuadro lavado Cercana a la medianoche Los plebes armas sacaban Una sola balacera Era la que se escuchaba Todos andaban contentos En esa fiesta privada Antes de que el sol saliera Un boludo aterrizó Venía por el festejado La fiesta ya se acabó Ahí nos vemos mi plebada En la siguiente ocasión El amor El amor Gracias por ver el video